Bueno, hoy en la Junta Médica vamos a conversar sobre el apego infantil y por qué es tan importante. Además, contamos con un representante del MIS, porque se ha realizado un estudio, tenemos datos estadísticos que nos indican cómo se está avanzando sobre este tema aquí en el Perú. Bueno, este estudio se hizo en el año 2018 y ¿cuáles son los resultados que han encontrado? Claro, es importantísimo tener en cuenta este apego, esta relación afectiva con la mamá o con una persona a la cual te vas a identificar para poder hacer un desarrollo adecuado en tu vida infantil, en tu vida futura. Y también este estudio interesantísimo, estaba leyendo, Paola, habla también sobre lo que es la nutrición en los niños, el acceso a las escuelas, cuánta gente realmente se vincula con sus padres, con sus madres principalmente, y no son muchos realmente. ¿Y en dónde encontramos mayor apego? ¿En la sierra, en la costa, en la selva? Ahora lo vamos a ver. Pues vamos a verlo ahora. Es interesante. Y también tendremos una nota. Sí, sobre los niños que se encuentran en la unidad de quemados del Hospital de Niño de San Borja. Así es. Si bien es cierto, un niño que tenga una quemadura puede ir a cualquier hospital del país. El Hospital de San Borja es justamente el centro especializado para niños que tengan unas quemaduras bastante extensas y que tienen toda la infraestructura para poder sacarlos adelante. Y lo vamos a ver en una nota muy interesante. Claro que sí. Como siempre, lea ahora que nos traen todos los informes sobre la salud aquí en el programa. Vamos a conocer a nuestros invitados. Dos de ellos ya son caseritos porque vienen casi todos los viernes. Todos los viernes, el Día Salud Mental. Para mejorar nuestra salud mental. Grandes especialistas, además. Así es. Contamos ahora con la participación de la doctora María Luisa Rosatza, médico general y psicoterapeuta, con el doctor Enrique Velázquez, él es médico epidemiólogo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, director general de Seguimiento y Evaluación del MIRIS, y con nuestro amigo Daniel Reifo, psicólogo clínico del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Bienvenidos, colegas. Un tema bastante extenso el que vamos a conversar hoy. De repente hay muchas familias en casa que no saben realmente qué consiste esto del apego y por qué es tan importante. O sea, eso cuando somos niños nos va a ayudar a construir nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Yo te diría, Paola, que mucha gente no sabe qué cosa es apego. Mucha gente debe confundir la palabra apego con sobreprotección, en el cual uno está encima del niño para que haga una cosa, otra cosa, pero no, el apego es un vínculo afectivo en el cual el niño va a comenzar a desarrollarse para hasta caminar, para hablar, para ir al colegio, cuando hace alguna actividad pues hay que apoyarlo, cuando se equivoca, cómo corregirlo. Todo eso hace que uno en el futuro, cuando ya esté adolescente, adulto, puede desarrollar tantas cosas que la vida nos da. Una forma de enfrentar los fracasos, para poder enfrentar todo lo que puede ocurrir. Imagínate, si de niño no tenemos una relación, un modelo al cual seguir, qué cosa hacer, cómo enfrentarnos a cada situación, va a ser bastante difícil en el futuro poder hacerlo. Ahora, ¿el apego quién lo genera? ¿De los padres al niño o el niño a los padres? Esa es una pregunta que se las voy a hacer ahora a nuestros invitados. A ver, la primera infancia es una de las fases más importantes de la vida, pues se desarrollan las bases de la salud física, el aprendizaje y atención y la seguridad emocional de los niños. Lo que padres o cuidadores influyan en estos años es trascendental en la vida del infante. Así es, aquí vamos a ver cuando el niño está para alimentarlo, cómo alimentarlo, dejarlo que comience a explorar, pero siempre con la vigilancia adecuada, para que ellos tengan en el futuro una forma de hacer sus cosas en forma ordenada, en forma paulatina, poder disfrutar sus logros, poder en los fracasos también poder salir adelante. Es interesante. Antes no se hablaba mucho de estos temas, y si vemos en la literatura hay bastante por hablar y bastante por descubrir realmente. Por entender, ¿no? ¿Y por qué es importante el apego? Bueno, por ese dato que van a ver ahora a continuación. El apego seguro promueve el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños. Les permite construir una personalidad segura y sana. Así es, como estábamos justo hablando antes de empezar el programa, todos somos niños bien queridos, hemos tenido un muy buen apego, por lo tanto estamos desarrollándonos adecuadamente, y pues tenemos, podemos desarrollarnos en cualquier ámbito, en cualquier área, siempre con las limitaciones del caso, pero pudiendo soportar y tolerar los triunfos y los fracasos. Tenemos unas imágenes para compartir con ustedes sobre nuestro tema del día. Presten muchísima atención. Apego seguro Las niñas y niños necesitan un vínculo afectivo con la madre, padre u otro adulto significativo, que garantice un apego seguro. Para lograrlo, es necesario un adulto sensible, capaz de reconocer sus señales cuando tiene hambre, sueño, dolor y quiere jugar, que pueda atenderlo con afecto y rápidamente sin dejarlo llorar. Las niñas y niños con apego serán seguros de sí mismos, comunicativos y tendrán mayor iniciativa. Las niñas y niños a partir de los dos años pueden aprender a reconocer sus emociones y poco a poco manejarlas, sin dañarse a sí mismos o dañar a otros. Esto les permitirá adaptarse a situaciones nuevas, manejar el estrés y establecer relaciones positivas con los demás. Es necesario que el adulto le exprese cómo se siente desde que es bebé. Esto le ayudará a que la niña o el niño identifique poco a poco sus emociones y las pueda nombrar. Función simbólica El juego y las experiencias variadas brindan a las niñas y niños oportunidades para crear y recrear en su mente la realidad para luego representarlas a través de dibujos, música y otras expresiones artísticas, que luego los ayudarán a la comprensión de textos y matemáticas. Las niñas y los niños son el presente y el futuro del Perú. Por eso nuestro compromiso con el desarrollo infantil es una prioridad. Asumamos juntos el reto. Bueno, este video que acaban de ver ustedes es parte del trabajo que ha desarrollado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Les ya lo había presentado, pero nuevamente le damos la bienvenida al doctor Enrique Velázquez, él es médico epidemiólogo, director general de seguimiento y evaluación del MIRIS. Ustedes han realizado una encuesta a nivel nacional. ¿Cuáles son los resultados que han encontrado? Bueno, primero, permíteme saludar a todos los televidentes de Junta Médica. Agradecerles a ustedes por la invitación. Y efectivamente nosotros hemos desarrollado junto con el Instituto Nacional de Estadística e Informática una encuesta. La encuesta se empezó a construir el año 2015. Tuvimos una primera versión del recojo de esta información hasta el año 2017. Y justamente lo que resaltaba el video era justamente la relación que existe entre muchos de los resultados que hoy se tienen para desarrollo infantil temprano. Eso llevó a una revisión no solamente de la evidencia actual de estas relaciones que existen entre los diferentes resultados, sino también de los instrumentos nuevos con los que se contaba para tener una segunda versión. Esta segunda versión ha obtenido información para los siete resultados de desarrollo infantil temprano, que además están presentes en los lineamientos de primera infancia, que fue promulgado por un decreto supremo del año 2016. Además, hay nuevos criterios que se han añadido, me parece. Los siete resultados se mantienen desde el año 2016. Lo que se han incluido es evidencia nueva de algunos factores asociados. Ahora, el país, Perú, es el primer país en Latinoamérica que tiene un instrumento como este insertado dentro de una encuesta nacional. ¿Qué ventaja tiene? La ventaja que tiene es que vamos a poder contar con información de desarrollo infantil temprano todos los años. Porque además, esta encuesta que se viene aplicando desde el año 1986, pero que desde el año 2004 se hace cada año, antes se hacía cada cuatro años, hoy permite ver la evolución de algunos indicadores como los resultados de desarrollo infantil temprano. Entonces, la importancia de un módulo de desarrollo infantil dentro de la encuesta no es menor. Pero entiendo que ustedes lo que hacen es recoger esos datos, los analizan, dan los resultados. Una vez que tienen esos resultados, ¿cuál es el trabajo que hacen? A ver, aquí hay dos temas que hay que identificar. Uno es el avance que hemos tenido en desarrollo infantil temprano, que es un avance que no es solamente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es más. Cuando vemos el decreto supremo que es promulgado a partir de los lineamientos, los lineamientos se construyen a partir del consenso de diez sectores. Estos diez sectores todos coinciden con identificar como el punto principal de interés al niño entre cero y cinco años, once meses, veintinueve días, es decir, antes de los seis años. Cuando nosotros obtenemos los resultados, lo que hacemos es colocarlos justamente en este espacio público para poder identificar las intervenciones que van a servir para poder mover cada uno de ellos. Los resultados van desde el resultado uno, que es el nacimiento saludable, y a reconocer además que hay un periodo crucial, que es el periodo gestacional, en donde necesitamos asegurar que nuestras gestantes acudan en el primer trimestre de gestación, que tengan acceso a una atención adecuada, que implica un número mínimo de exámenes, ¿de acuerdo? Y el niño nace y en los siguientes meses se van a ir dando los otros resultados. Por ejemplo, hay hitos que deben cumplirse. Lo que hemos estado mirando de apego seguro, se espera que uno genere un apego seguro entre nueve y doce meses. Ah, ok. De acuerdo. Y este apego seguro además va a mover resultados posteriores, no solamente en la etapa infantil, sino también, como ustedes han visto en el video, durante la adolescencia, durante la adultez. Ajá. Muy bien. A ver, los invitados están escuchando lo que está diciendo Enrique. ¿Qué opinan? Súper interesante, porque es importantísimo que el Estado proponga programas en donde los chicos puedan ser cuidados desde que están en el vientre de sus mamás, ¿no? Siempre hablamos con Daniel de la necesidad de que haya una mayor apertura de este tipo de conocimientos y de poder tener algún tipo de servicio de orientación de las mamás, porque así prevenimos una serie de problemas más adelante, ¿no? Sí, lo interesantísimo y lo importante de esto es que nos salimos de un esquema puramente biologicista, médico, estrictamente centrado en el desarrollo físico de los niños, ¿no? Y le ponemos fuerza a la importancia que tiene el vínculo afectivo y, por lo tanto, la necesidad de que el entorno esté preparado para recibir a este recién nacido en condiciones óptimas suficientemente buenas, digamos, que le permitan luego ser un ser humano saludable. No desde el punto de vista físico solamente, sino y sobre todo desde el punto de vista emocional. Entonces, en lo central. Porque tan importante como el desarrollo físico, ¿no? Este, ir al control del niño sano, que cumpla con su esquema de vacunación, es también importante el desarrollo emocional, ¿no? Claro, en todo aspecto. Y luego comenzamos a trabajar el tema en sí. ¿Cómo defines apego, María Luisa? Apego es el vínculo que se da entre el niño y su cuidador, ¿no? Generalmente la madre. Y el apego viene desde el niño hacia la madre, ¿no? Hay apego siempre. Puede ser un apego saludable o un apego no saludable. ¿Por qué es importante? Porque este apego, al ser un vínculo sano, el niño comienza a confiar en su entorno y es un niño que puede autorregularse y que va a crecer saludablemente. Es importante también que la madre y el entorno lo miren y le devuelvan una mirada, en el psicoanálisis se habla de la mirada amorosa, ¿no? Y que lo ayude a crecer, que lo ayude a desarrollarse. Entonces, por eso su importancia. Apego no es lo que tú decías, no es sobreprotección, no es dependencia, al contrario, ¿no? Un niño con un apego saludable va a crecer saludablemente. ¿Eso se podría traducir en que un niño que no recibe el apego suficiente sería más propenso a desarrollar algún otro tipo de trastorno mental? Físicos y mentales. Ajá. Físicos y mentales. Inseguridad, desconfianza, este... A ver, vamos a ponerlo en una metáfora. Un niño que tiene un apego saludable, un apego suficientemente bueno, un niño que tiene un entorno entonces confiable y, sobre todo, previsible, es un niño que crece mirando al mundo porque sabe, tiene la confianza completa de que hay un respaldo que lo sostiene, confía en él. Un niño que no tiene estas características crece porque biológicamente va a crecer de todas maneras, pero de espalda a la vida. Siempre pendiente de quién está, quién no está, totalmente inseguro y completamente miedoso. Esto va a restringirlo en una serie de aspectos y sí va a interferir también en aspectos físicos, en su salud física. Por ejemplo, no es raro encontrar niños con estas características muy alérgicos, muy alérgicos, trastornos respiratorios, trastornos digestivos, temas de piel, eczemas de piel, son regurgitaciones excesivas, más allá de temas con los que pudo haber nacido de carácter biológico, pero este tipo de trastornos en la alimentación, en la piel, en la respiración, son muy frecuentes en niños con dificultades de apego. Ahora, no hay exceso de apego. Ahora, un papá que le llena a su hijo de regalos, todo lo que pida, se lo dé, vayan de vieja con cosas materiales, eso no es apego. No, para nada. Que quede claro. Así es. No, no hay un exceso de apego en el sentido de que el apego es una forma de vincularse, es un vínculo, un apego seguro, un apego saludable, un vínculo que te permite confiar. Ok, muy bien. Vamos a hacer una pausa chiquitita y regresamos aquí en la Junta América. Ya estamos de regreso. No les mentí, les dije un corte chiquitito y chiquitito ha sido. A ver, nos íbamos a la pausa conversando sobre este tema, de que no confundamos el apego con dar cosas materiales a los niños, ¿verdad, Daniel? Sí. O los excesos. Es que querer a un niño no es hacer lo que el niño quiere. Algunos adultos, en realidad, para evitarse problemas y llevar la fiesta en paz, tienden a quedar sometidos a las demandas de los niños y se invierte los roles. Eso lo vemos por todos lados constantemente, es increíble, como no sabemos quién es el padre y quién es el hijo, bajo ciertas circunstancias. El apego seguro se da en un contexto donde el que es el adulto, el adulto tiene la madurez para ser padre. Es que la edad cronológica no te lo garantiza. Empecemos por eso. Se requieren ciertas condiciones psicológicas para tener la capacidad de asumir el rol de hacerse cargo de otro ser humano. Una tarea tan complicada, pero tan complicada, que se atribuye a Confucio la siguiente frase. Dime cuán buen padre soy cuando vea a mis nietos. Entonces, algunos padres creen que dándole cosas a los hijos y llenándolos de objetos y que si le pidió a los cuatro años un celular se lo va a dar, estoy exagerando, pero recontra exagerando, el niño va a ser feliz. Y lo que observamos, pero fácilmente ni siquiera se requiere ser un especialista, es que el niño no es feliz. Es un niño angustiado, es un niño con dificultades de apego, extremadamente demandante, porque esa familia está confundiendo las cosas materiales con las cosas afectivas, que son dos cuestiones totalmente, son dos dimensiones. Hay que disfrazar. Además hay mucho... Esta falta de cariño. Esta psicologización también ha traído problemas en donde los papás, las mamás, los abuelos, que tienen un rol tan importante, evitan decirle no al niño porque piensan que los van a traumatizar. Bueno, sí. ¿No? Y no es así, y eso yo lo he escuchado. Yo también. ¿No? Entonces es que déjalo, déjalo que se suba al mueble y ella va a bajar porque se va a traumar, ¿no? No funciona así. Un niño necesita límites para que él mismo aprenda a contenerse, a controlarse. Se asustan de su propia expulsividad. Entonces hay que ayudarlos. No subas. Esto sí, esto no. Esto puede ser negociable, esto no es negociable. Pero, perdona que te interrumpa, María Luisa, se requiere un adulto seguro. Un adulto que sepa que esto sí, esto no. ¿De acuerdo? Porque esta cuestión de Pepito, bájate de la silla, querido. Pepito, escúchame. Bájate de la silla. Pepito, escucha llover. Sí. ¿De acuerdo? Estoy diciendo. Escúchame, Pepito. A la una, a las dos. ¿Para qué tanto? Y ahí pues va contando también y va a seguir haciendo lo que estás diciendo. Y va a seguir haciendo lo que estás diciendo. Y va a seguir haciendo lo que estás diciendo. Y va a seguir haciendo lo que estás diciendo. 2.5. Para no llegar a 3. Pero no te molestes porque te estoy diciendo que te vas a ir a la silla, Pepito. Por favor, no te vayas a resentir conmigo. Así no funciona el mundo. A ver, atención. Los chicos eran chiquitos, pero son así de moscas. O sea, es que nos conocen desde que nacieron, ¿no es cierto? Y nos conocen mejor de lo que nos gustaría. Todavía. Efectivamente. Yo quería retomar un tema también dentro de tu pregunta, que es, podemos ver algunos resultados relacionados a pego, tanto en la infancia, en la adolescencia como en la adultez. Entonces, el año pasado, que se promulgó la ley de presupuesto de este año, la ley de presupuesto incorporó un concepto relativamente nuevo. Basado, sí, efectivamente, en presupuesto por resultados, pero lo que hoy se denomina programa presupuestal orientado a resultados, que tiene un adicional que es, vamos a trabajar problemas de interés nacional, ¿de acuerdo? Pero de manera multisectorial. Entonces, hoy existen dos, el diseño de dos programas presupuestales, uno está relacionado con desarrollo infantil temprano, y naturalmente hay toda una revisión que se está haciendo de la última evidencia y que se necesita actualizar, y el otro es el de violencia contra la mujer. ¿Y por qué lo toco? Porque uno de los temas que sirve de enexo para estos dos programas presupuestales que se están formulando es apego. Entonces, un apego no seguro podría ocasionarnos trastornos mentales en el niño y predisponerlos incluso a resultados como el de la violencia. Entonces, sí es de suma importancia trabajar sobre ello. Cuando nosotros vemos los siete resultados, hay dos resultados que sirven como base. Uno es el nacimiento saludable, ¿de acuerdo? Y el otro es apego. Son los dos resultados que de alguna manera condicionan que los otros además se cumplan de manera oportuna y en las mejores condiciones. Y claro, como comentaba hace un rato, trasciende a la infancia. Llega a la adolescencia, a la adultez y puede tener resultados tan negativos como el que hemos comentado. Sí, interesante porque es un tema que uno lo vive a diario pero no toma mucha atención. ¿Existe algún manual de apego? No, pero sí hay, a veces se dice, hay bastante literatura, hay bastante información. Muchos dicen, nadie te enseña a ser papá, pero con un poquito de ganas uno puede leer material muy bueno e informarse. Esto del apego, por ejemplo, no tiene que ver con estar junto al niño todo el día. Claro, un apego saludable puede ser una mamá que esté 24-7 con su hijo, como podría no ser una mamá que tenga, o sea, puede trabajar y tener un apego saludable, sí, ¿no? Porque es la calidad del vínculo. Tampoco consiste en que, yo tengo un buen apego porque me llevo a mi hijo a todos sitios, pero si estás desconectada del niño es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, no es sinónimo darle de lactar con desarrollar un buen apego y por eso le dice a la mamá, por favor, mírale la carita, sonríele, no estés en el celular mientras tomas su leche, ¿no? Míralo, esa parte es tan importante. Conversa. Conversa, juégale, ¿no? Parecen cosas así medio tontas, pero en verdad son fundamentales y si no lo haces en ese momento ya no hay nunca más para recuperarlo. Bueno, queremos compartir con ustedes, ¿no? Un extracto, unos datos de esta encuesta demográfica y de salud familiar que dice lo siguiente. El 48,8% de niños entre 9 y 12 meses de edad logró una adecuada interacción con su madre. Este logro se considera un precursor del apego seguro. Efectivamente. Hay un tema que hay que considerar en el marco de las encuestas nacionales. La encuesta nacional sirve para obtener cifras a nivel poblacional y realmente y ahí probablemente también me van a respaldar las personas en la mesa. Diagnosticar cada uno de los resultados relacionados a desarrollo infantil temprano requiere de una evaluación de un tiempo mayor al de una hora. Claro, al de una encuesta solamente. Exacto, al de una encuesta. Y llevar una encuesta, ¿de acuerdo?, a cada uno de los hogares en el país que tenga un tiempo de aplicación superior al de una hora solamente para evaluar un módulo podría ser difícil de llevar adelante. Entonces, lo que se hace en esa línea y es lo que ha servido para hacer la validación es primero identificar las encuestas y los instrumentos referenciales para cada uno de estos resultados, para apego, por ejemplo, el tiempo de aplicación y adaptar una versión mucho más pequeña, pero que tenga una relación satisfactoria. Ha habido un proceso de validación bastante exhaustivo del proceso y hoy podemos tener, por ejemplo, a través de una encuesta nacional, un precursor de apego seguro basado en la aplicación de cuatro preguntas. ¿De acuerdo?, entonces, esto, el resultado, por ejemplo, ha permitido conocer que efectivamente uno de cada dos niños en el país, ¿de acuerdo?, cumple con un apego, con el criterio de apego saludable. ¿Es verdad que en la sierra existe más apego que en Lima, por ejemplo? En zona urbano-rural no hay una diferencia significativa para el caso de apego. Y esto es importante también porque a veces uno cree que algunas condiciones podrían darse de mejor manera en zonas urbanas que en rurales. ¿De acuerdo? Y de pronto, verlo ya a través de la aplicación de una encuesta nos permite derrumbar algunos mitos. Pero, por ejemplo, cuando uno hace la comparación entre varón y mujer, el niño o niña tienen apego seguro distinto. Es mayor en las niñas que en los niños. Por ejemplo, y ahí hay temas entreculturales, de prácticas que hay que identificar por detrás. Hoy estamos con el INEI programando un análisis adicional sobre los resultados de la encuesta, complementando con algunas otras variables que están presentes también dentro del hogar. ¿Qué cosas han evaluado en esta encuesta, en esta parte, justamente? Porque es bastante animativo que dos niños, uno se tenga un buen apego y el otro no. ¿Qué aspectos han evaluado para poder decir esto? ¿Qué criterios? Criterios. A ver, por ejemplo, si el niño llora, ¿de acuerdo? Este, obtiene la atención de la madre. Entonces, una cosa que hemos podido identificar es que hay personas que piensan, no, si llora, no importa la razón por la que llore, no hay que prestarle atención, ¿de acuerdo? Que llore, llore porque tiene que llorar el niño para que madure adecuadamente. Se le fortifiquen los pulmones. Se le fortifiquen los pulmones. Ya se va a cansar. O en su defecto, efectivamente, lo estás malcriando si le prestas atención, ¿de acuerdo? Y va a requerir mayor atención tuya. Entonces, hay preguntas de este tipo, son cuatro las preguntas que se recogen dentro de la encuesta relacionadas al tema de apego en la misma línea. Ahora, sí quería hacer una precisión adicional. Hay, porque es por autorreporte de la madre todas las preguntas, por la característica del encuesto. Algunas son por referencia específica sobre alguna conducta que realiza la madre, en función a alguna práctica con el niño. Y la otra es, se le entrega una cartilla, por ejemplo, para el resultado que es camina solo. Y se le muestra. Su niño está en esta categoría. Yo puedo mostrar una de estas cartillas para que ustedes tengan una idea de cómo es que se viene aplicando. Y aquí les muestro, por ejemplo, la cartilla para ver el tema de camina solo. Su niño está como este niño. Su niño se apoya y se levanta. O su niño camina con apoyo, ¿de acuerdo? O es que el niño camina sin ningún apoyo en sí. Entonces, esta cartilla se aplica para un periodo específico del niño, en que se espera que este niño, hasta los 18 meses, cumpla con cada uno de estos aspectos. Y logre una maduración determinada. Además, hago la precisión porque, si bien es cierto, se recoge un tramo, no es que el niño cumpla en ese tramo con todo el objetivo, con todo el hito. Puede cumplirlo gradualmente y es importante que uno tenga gradado el grado de cumplimiento para poder establecer si es adecuado o no para la edad. Muy bien. A ver, más opiniones. Que es bien interesante poder recoger la información porque creo que no han habido planes estructurados, grandes, para hablar del apego seguro. Que es una dificultad que vemos nosotros con mucha frecuencia en bastantes de nuestros pacientes. Y estaba pensando también en esto que decíamos de ponerle los límites a los chicos porque sí es importante para ellos. No solamente se trata de que es una comodidad de los papás, sino que los educas porque van a vivir dentro de un mundo que tiene límites. Y la importancia de poder mirarlos y conocer a tu propio hijo. Entonces, este apego saludable es preventivo de un montón de cosas. Entonces, sí vale la pena darse el trabajo, darse el tiempo. Ahora, ya que estamos con el representante del MIDIS, las mamás necesitan un soporte para poder darse el tiempo y tener la fuerza para poder criar a su hijo. Entonces, si una mamá tiene que trabajar desde muy temprano, hay violencia familiar, ¿cómo puede permitir que el niño desarrolle un apego seguro? O sea, no es tan simple como pudiera verse desde solo un lado. Hay todo un contexto. Claro. Pasa más allá de la buena voluntad. Ajá. La otra cosa que me parece extremadamente importante en estas iniciativas del MIDIS y de todos los sectores que están trabajando sobre esto, es que también el solo hecho de trabajar con una mamá haciendo una encuesta así es poner importancia en aspectos que normalmente no se están hablando, no se están viendo, donde de alguna manera se está induciendo a las mamás a una mejor empatía, vínculo empático. Esto es una cuestión bien importante que promueve una relación suficientemente buena. La capacidad de esta madre de poder leer a su hijo o su hija, de poder entenderlo. Porque no se trata simplemente de tenerlo a las horas, de alimentarlo adecuadamente, de cambiar los pañales y que no se escalde, y a llevarlo al médico para que tenga todos sus controles. No es solamente eso, es esa capacidad que tienen algunas mamás de poder darse cuenta que si ese bebé está llorando es porque tiene sueño y no es que está con los pañales sucios o porque le duele lavar, algo le duele. Y que son para esa mamá llantos distintos que solo ella puede identificar. Eso es empatía. Eso promueve otra calidad de vínculo donde se está entendiendo a ese bebé como un ser humano distinto. No yo, no me pertenece, no es mi mano. Sí, nació de mí, en caso mujer. Lo parimos. Pero no es parte de mi cuerpo. Otro ser humano que tiene unas necesidades especiales es un sujeto que requiere crecer y va a crecer saludablemente porque yo pueda hacer por él. Mi mente tiene que suplir las deficiencias de desarrollo que su mente tiene. Eso es lo sutil de esto y lo complicado de esto. Un apego seguro se da a partir de una madre sensible y con muy buena empatía. Ahora, estamos como que centrándonos todo el tiempo en la figura de la mamá y prácticamente la responsabilidad, el apego seguro recae en la figura materna. ¿Pero qué es de papá? Como figura simbólica, escúchame. ¿Pero qué es de papá? Mejor hablemos de parentalidad entonces. Porque actualmente la crianza saludable implica a todas las personas involucradas con el niño. Entonces un padre que recoge al niño que se cayó o que le da de comer está en función materna. Claro, o que hay padres que están separados antes de que el niño nazca. Claro, por supuesto. Una madre que castiga, pone límite, está en función paterna, en función simbólica paterna. Así es. Y esa función, y en lo ideal, o sea, lo que coopera mucho en un apego saludable es que esa madre, ese entorno, madre-hijo, tenga la posibilidad de brazos de recambio, llamo yo. O sea, otros adultos que ayudan a sostener. Es extremadamente agotador criar un niño. Y si una madre tiene que hacerlo sola a ella, la madre biológica, cría sola porque no hay otra persona en su entorno y además tiene que trabajar y sostenerse, la mujer está muy agotada, muy difícil y con probabilidades de tener dificultades de apego, por supuesto. Porque hacerlo saludablemente solita en la vida es difícil. No es imposible, por supuesto que no, pero es mucho más fácil si hay otros adultos que ayudan en la co-crianza. Y ahora, ¿se da el caso, por ejemplo, de que una madre o unos padres que tengan varios hijos que generen este apego seguro con uno o dos de ellos y con el resto, no? Sí, claro. Porque el apego viene desde el niño. Ahora, es una necesidad humana apegarse a su cuidador principal, que en la mayoría de los casos es la mamá, ¿no? Pero los simios, los monos, los gorilas también buscan apegarse a su mamá. Eso se llama pregnancia. Ajá. Hace muchos años atrás, un etólogo, un especialista, un Carl Lorenz, estoy hablando de un especialista en observar la conducta de los animales en su medio ambiente, hizo un experimento muy interesante. Tenía huevos de gansos, estaban los gansitos por nacer, y hizo que los gansitos lo vieran a él al momento de nacer por primera vez. Y lo vieran solamente a él. ¿Qué ocurrió? Claro, los gansitos lo tomaron a él como su mamá, y él caminaba y todos los gansitos detrás de él se metían al agua y los gansitos nadaban con él. Esto es lo que ocurre con los seres humanos también, este apego, esta pregnancia, donde el menor identifica a ese adulto del cual va a depender. Solo que los seres humanos, esto es mucho más complejo, toma un tiempo, incluyen muchos más vectores, muchos más factores, que en animales un poco más primitivos, pero en todos se necesita y se da. Al principio se requiere. Por mucho que el pollito apenas nace y ya va a estar picando su maíz, de todas maneras necesita a su gallina que lo cuida y la identifica. Y el ser humano es el animal más desprotegido porque termina de madurar más o menos, decíamos, a los 25 años, ¿no? Y eso. Hay casos todavía. Hay casos que tienen 40 y todavía tienen 2 años. Por eso es importante rescatar el concepto de adulto significativo. ¿De acuerdo? Comparto totalmente lo que se ha comentado. Ese adulto significativo podría no ser la madre. Sí, claro. Y existen ciertas condiciones relacionadas incluso al proceso de gestación. Por ejemplo, si hay un proceso de depresión postparto, ¿cómo va a darse el apego saludable? Claro, para una mamá deprimida, ¿no? De acuerdo. Entonces, probablemente otra persona en ese espacio... Genere ese... Genere... Supla, mientras tanto. Mientras tanto. Y recordemos que, por lo general, nosotros tomamos como adulto significativo a la madre porque hay recomendaciones específicas en los primeros meses en donde sí es importante la presencia de la madre. Por ejemplo, lactancia materna exclusiva. Tenemos que darlo con la madre presente. En otros países existen otras alternativas, como estos bancos de leche. ¿De acuerdo? Pero siempre van a tener dificultades de aplicación, sobre todo en contextos como el nuestro. Entonces, por eso es que generalmente nosotros tomamos como adulto significativo a la madre. Sin embargo, podría ser otro adulto. El padre. El padre. El cuidador. El que puede ser la abuela. Que puede ser incluso una nana. Una nana. O el hermano mayor. O el guaguaguasi. O el guaguaguasi. Recordemos que tenemos también un grupo importante de niños que están en locales en donde se les presta esta atención también. Muy bien. A ver, yo le quiero dar paso ya a mi compi, que el pobre ya se está molestando, porque no le dejan hablar. No le están dejando hablar, por favor. Escúchame. Estoy ilustrando. Yo dije que te salgan un reloj de arena para ir contabilizando el tiempo. Vamos a hacer una llamada telefónica de Talía, tiene 31 años, de la morina. Nos ha llamado y dice, mi prima tiene una hija de dos años a la que no le tiene mucha paciencia y le pega cuando se porta mal. Nosotros le decimos que no le pegue, pero ella dice que la bebé llora por estar con ella y no se quiere separar de su lado. ¿Eso es apego? Sí, señor. Eso es un tipo de apego, pero no del mejor. Porque en realidad hay, hemos estado hablando del apego seguro todo el tiempo, pero hay tres tipos de apegos no seguros. ¿No es cierto? El apego ambivalente, el apego inconsistente, el apego desestructurado. Este, y el tema es, ¿qué me preguntaría, qué me preocuparía a mí? ¿Qué está pasando en la cabecita de esta mamá? ¿Qué siente, qué significa para esta mamá esa bebé de dos años? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué lugar ocupa? ¿De qué manera vino? ¿Fue pensada, fue no pensada? ¿Fue deseada, fue no deseada? ¿De qué forma interfiere o no interfiere en su vida? ¿Cuánto coincide la presencia de esta niñita con el proyecto de vida de la madre? Es muy compleja la situación. Claro. Claro. No se trata de decir, qué mala mamá, mira cómo le pega al bebé, qué barbaridad que es. No. La situación no es tema de acusar a alguien, victimizar a alguien. Esto hay que mirarlo con inteligencia y con tranquilidad. Pero pareciera que Talía no se da cuenta de que es un apego no saludable porque la bebé llora para estar con ella. Y los niños maltratados lloran para estar con su cuidador que le pega. Sí. Porque genera un apego no saludable. Pero eso trae consecuencias a la larga. Entonces, el ser humano necesita estar con alguien. Y en este caso, no es bueno que le pegue. Habría que evaluar la situación familiar y decirle que es un apego, pero es un apego no saludable. Ajá. Las consecuencias del apego no saludable es básicamente y fundamentalmente desconfianza y muy mala imagen en sí mismo. Muy poca tolerancia a la frustración. ¿Cómo va a crecer ese niño? A ver, cuidado con eso porque en realidad pueden haber un montón de elementos que cambian completamente la figura. Claro, de variables. Sí. O sea, poder decir, este niño va a tener tales consecuencias es muy peligroso e incluso irresponsable. ¿Qué le podría pasar bajo ciertas condiciones y mala suerte? ¿Ok? Mala suerte. Es que vas a desconfiar del entorno o de repente podría encontrar a alguien que le pueda vender un canto de sirena, creérsela, una historia de que yo sí te voy a cuidar, te voy a querer y la explota y la maltrata después. Una persona que tolere el maltrato en su vida, una persona que no se quiera mucho a sí misma o se quiera muy poco a sí misma, que tenga muy poca confianza en lo que es capaz de hacer, etc. Pero todo bajo condicionales. Son riesgos, ¿no? Sí. Uno no puede decir, esto va a suceder. Claro. ¿Qué mayor riesgo de desarrollar más adelante una relación patológica, por ejemplo, en pareja? Ajá. Carla. Carla, de 31 años de San Miguel, dice, mi hermano desde 25 años terminó de estudiar su carrera técnica, pero sigue viviendo en casa de mis padres y trabaja eventualmente. Mi mamá dice que es por mucho apego. ¿Es cierto esto? ¿Apego, comodidad? Sí, pues. ¿Eventualmente voy a trabajar? No, claro. No, eso es por mucha dependencia. No, más probablemente sea un tema de dependencia. Sí, dependencia, que es otra cosa. El apego es el deseo y el gusto de estar con una persona y la necesidad de estar con otra persona, que no es necesariamente dependencia. Aquí lo que puede estar ocurriendo con esta persona ya de 25 años es que hay temores, hay dudas, hay inseguridades que no le permiten ir logrando autonomía, lo que se esperaría ya a su edad, logros un poquito más eficientes, que le permiten ir concibiéndose cada vez más como un adulto y no tanto como un niño. Y podría ser, no se parece, no, que la mamá lo justifica, ¿no? Mi mamá dice que es por mucho apego. Pero no hay un malestar en que salga, ¿no? Esto que dice María Luisa es bien interesante porque en estas dificultades las figuras cuidadoras tienen una enorme responsabilidad porque para algunas de estas personas figuras cuidadoras, me estoy tratando de evitar decir mamá, ¿ok? Pero en realidad estoy pensando en la mamá. Estas figuras también necesitan mantener, algunas de ellas, mantener el rol de mamá. Ah, ok. No, les cuesta mucho trabajo renunciar a ser gallinas. Mamá gallina. La mamá gallina, renunciar y dejar que sus hijos hagan su vida como corresponda. Bueno, este, entonces se adelantan a las necesidades o crean necesidades que no hay y favorecen la dependencia del chico que además después lo critican. Sí. ¿No? Sí. Sí. Ajá. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa en el programa, pero continuamos con el tema que está bastante interesante. Así que, por favor, sigan enviando todas sus preguntas. Les de la vuelta ahí sí vas a hablar todo lo que quieras. Ya volvemos. Por favor. Gracias por ver el video. TV Perú, somos todos. Este domingo 18 de agosto, al mediodía, Mamáuca enciende los motores de la nueva temporada de Una y Mil Voces. Bartola y Marco Romero regresan con todo. Empezamos ya con las consultas. Fiorella les pregunta lo siguiente. Mi bebé de cuatro meses nació prematuro y solo quiere estar conmigo. No lo puedo dejar con nadie porque llora desconsoladamente y no me deja hacer nada. ¿Qué me recomienda? ¿Es desapego? ¿No es desapego? Pero aquí la doctora dijo, pobrecito. Uy, chico. Sí. Yo creo que aquí, Fiorella, tienes que ser muy consciente que tu bebé te ha creado a ti muchas angustias. Muchísimas angustias. Y están los dos, tú y tu bebé en un círculo vicioso que habría que atender con cuidado porque a los cuatro meses en realidad, fíjate bien, toma sentido y ponle un poquito de lógica. A tu bebé a los cuatro meses, en realidad, alguien que lo atienda bien y que lo quiera de verdad es suficiente. El bebé le va a dar lo mismo quien le cambie los pañales, si quieres plantearlo de esa forma. Le va a dar lo mismo quien lo entretenga o quien lo haga dormir. Probablemente le estás dando de lactar, ojalá así sea. Eso sí, no le va a dar lo mismo. Pero lo demás, sí. El tema es, ¿y tú cómo te sientes con tu bebé? ¿Qué tan tranquila estás? ¿Qué tan contenta estás? ¿Qué tan relajada te sientes manipulando a tu bebé? ¿Cómo está tu entorno? ¿Qué tan sostenida y acompañada te sientes tú en un momento en que tienes que, en una etapa, en que tienes que dedicarte mucho a ese ser humano que se está formando? Bueno, probablemente, si contestas bien estas preguntas, vas a encontrar por qué el bebé llora tanto, por un lado, y por qué no se puede estar, no puedes estar tú un poquito más haciendo tus propias cosas que, evidentemente, como ser humano, como mujer, necesitas. Hay que ver bastante el entorno, ¿no?, para ver si esta mamá está suficientemente sostenida, bien contenida, o de repente está muy criticada. Y entonces esto le genera angustia que se la traslada al bebé. Porque sí es importante también ver todo esto que dice Daniel respecto a cómo ha sido ese embarazo y qué pasó, por qué nació prematuro. Hubo mucha angustia, hubo peligro de muerte, fue un prematuro al límite con la madurez. O un producto valioso, ¿no?, un bebé que se concibió después de muchísimas dificultades. Sí, algo que estaba leyendo en este informe de mí es que decía, el nacimiento prematuro incrementa el riesgo de déficit de atención, problemas de conducta, complicaciones para el recién nacido, retraso en el desarrollo motor y del lenguaje, entre otros. Yo pensaba que un niño recién nacido prematuro era como que más cuidado, como que pensaría que debía ser más, no sé, sobreprotegido, todo el día estaría más con él, pues chiquitito, pues entra con una cajita de zapatos. Pero eso depende mucho del, obviamente lo vas a decir mejor que nosotros, ¿no?, eso depende mucho de los cuidados perinatales que reciba, ¿no? O sea, porque todo lo que está planteando podría tener que ver con dificultades en el trato, si tuvo la posibilidad de estar en una incubadora adecuada, el tiempo adecuado, y una serie de cuidados que tenga que ver con el desarrollo neurológico del niño, ¿no? Porque si no están recibiendo esos apoyos adecuadamente, sí se pueden producir interferentes de tipo neuronal posteriormente. Ahora, hay que tener en consideración que en la denominación de un niño prematuro podemos tener también grados. Claro. De acuerdo, entonces no está precisado dentro de la pregunta, ¿de acuerdo? Pero sí es importante también ver cuánto tiempo antes nació. En general, la denominación de un niño prematuro es aquel niño que nació antes de las 37 semanas. Pero eso puede ser o 36 como puede ser 30. O 28. O 28. Y el cuidado que requiere este niño, ¿de acuerdo? Podría llevar a este niño una permanencia hospitalaria durante los primeros días. Entonces, las condiciones, y por eso rescato lo que estaban comentando, el entorno es fundamental para ello. Y, ojo, en el hospital no voy a tener la misma posibilidad que en la casa de estar con el adulto significativo. Es cierto que hoy invertimos mucho más que años anteriores, que décadas anteriores, hay la asistencia de la madre, mamá canguro, papá canguro, que favorecen un poco el acercamiento. Pero este niño es un niño en condiciones distintas a las que nace un niño a término. Porque sus órganos no son tan maduros como los otros y eso no solamente involucra los órganos del abdomen, involucra también el cerebro y el cerebro, obviamente, necesita madurar adecuadamente. Ese niño ya entra como que en desventaja. Y depende mucho de lo que se haga con ese niño para que pueda alcanzar a los niños que nacieron en el primer periodo. Y se requerimos un mayor apego y un mayor cuidado. Sí. Pero con mucho cuidado de no caer en la sobreprotección. Porque viéndolo tan pequeñito, tan débil y que depende mucho también aquí la labor del pediatra, de lo que le dice a la mamá, de las creencias familiares, sí se puede desarrollar bastante bien un niño que nació prematuro y después ni darse cuenta. Pero otros quedan como que es un niño prematuro y para siempre. Ese es un problema. Ok. Vamos a compartir otro dato que se encontró en esta encuesta. Enrique, ¿verdad? Sí. Enrique. Luego unos comentarios cortitos, ¿no? De acuerdo. Explicando porque tenemos varias consultas. El 36% de niños entre los 2 y 5 años de edad logró regular sus emociones y comportamientos en situaciones de frustración y establecimiento de límites. Efectivamente. Este es uno de los 7 resultados. Este, el porcentaje es relativamente bajo. Entonces, tenemos un niño que no controla sus emociones, hace rápidamente rabieta. Si uno le pone límites, este, reacciona, este, de manera negativa rápidamente. Y es curioso porque este resultado cuando se, este, comparó urbano-rural, ¿de acuerdo? Este, en zonas rurales era más alto. O sea, el control de emociones era mejor que en zona urbana. Curioso, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante. Es lo que voy a preguntar yo. ¿Cómo voy a preguntar eso? Perfecto. Entonces, la respondemos cuando hagas la pregunta porque sí. O sea, la pregunta inmediata es, en zonas rurales solemos, a veces, castigar a los niños para evitar que haga una rabieta. Bueno, justamente eso es lo que estábamos conversando. ¿Qué hace la madre? Porque antes las abuelas nos daban, pues, existía el San Martín, existía la pantufla. Había objetos valores no identificados en la casa porque tú corrías y ¡sa! Se caía. Con curvas. Y te corrías todo. Y ahora no puede hacer nada porque si le pegas es mala, si le tratas mal, es maltrato infantil, te denuncia. ¿Cómo pueden enfrentar a las mamás este tipo de cosas? Porque también tú dices, como mencionada Daniel, bájate de la silla. Te estoy diciendo que te bajes. Y tú estás con ganas de ahorcar a la mamá porque no hace nada y no está trepado en la silla. Yo creo que es como siempre decimos acá, ni tan tan ni muy muy. O sea, hay que tener criterio, hay que tener sentido común. Hay que establecer los límites antes. Tú le tienes que pintar la cancha a tu hijo antes. No porque te llegó y estás de mal humor y comenzó a hacer la rabieta y entonces tú estableces ahí tus reglas. Las reglas tienen que estar previstas. Y el niño tiene que saber, y lo va a hacer porque es parte del desarrollo humano, ver hasta dónde tú cedes. Entonces, por eso siempre decimos, hay cosas negociables, hay cosas no negociables. Pero las reglas en la casa tienen que estar puestas con anticipación y desde que son chiquititos. A mí me llama la atención los papás que me dicen, ahorita me acuerdo, ¿no? Una señora que viene y me dice, ay, ya no sé qué hacer con mi hija, gasto un montón de plata, siempre tengo tres hijas, pero ella es la que se gasta todo el presupuesto, no sé qué. Y siempre quiere hacer lo que quiere, se va a las fiestas, ya. Entonces, ¿de cuándo es así? Bueno, desde chiquita. Señora, tiene 18 años. Claro, no le pudo. No, o sea, ¿qué pasó para que se demore tanto en ponerle los límites o en buscar ayuda? Claro, ya no podían más y en ese momento es que piden ayuda. Pero si hubieran pedido ayuda, pues, a los tres años, cuatro años, otro hubiera sido la historia. A mí me ocurre también eso cuando vienen las jovencitas, 16 años, con anemia. Que coma, este, hígado. Sangrecita, hígado. Ay, sangrecita, no come, doctor. Que coma verduras, no come verduras. También igualito. Señora, ¿qué le ha dado de comer? Claro. Y no saben qué hacer en ese momento. Claro. Son temas de educación. A ver, el chacletazo, el San Martín, la palmeta y todos aquellos artilugios que servían para controlar la conducta de los niños. Nosotros cuando éramos niños. Efectivamente controlaban la conducta, pero vía la represión. Así es. Y la represión lo que consigue, que es muy fácil, es que algo se elimine. Pero esto es equivalente a, imagínense ustedes estar manejando un carro y tienen el tablero, de repente se prende una lucecita roja, que indica que algo está mal. Y para corregir esa lucecita roja, golpeo el tablero para que se apague la lucecita. Voy a apagar la lucecita, pero dos cuadras más adelante voy a tener el carro incendiándose. ¿De acuerdo? Eso es. La represión quita una conducta, pero no corrige un problema de base. ¿Qué estamos planteando desde hace un tiempo, a la fecha, que mostrar las cosas de un modo más eficiente? Educar no es fácil. Lo acabamos planteando esta frase de Confusio. Educar es lo más difícil. Es la chamba más difícil que un ser humano tiene que hacer en su vida cuando le toca ser papá. Es lo más difícil. Pero educando bajo estos criterios, alentando un buen apego, alentando una relación saludable, suficientemente buena, implica reconocer que este niño necesita ser escuchado también, que tiene razones, que tiene necesidades. En este anterior extracto que salió, juntaban niños de qué edad hasta qué edad? Dos a cinco. De dos a cinco. De dos a cinco años, hay diferencias bien importantes año por año. Digamos, incluso semestre por semestre. Un niño de dos años es oposicionista por deporte. Yo a mi nieto le he dicho varias veces, no gaste todos tus no, porque si no, adolescente no te queda ninguno. Ok, tiene dos años. Y luego, a los tres años, va a entrar en la parte de, ¿y por qué? Y el, ¿y por qué? Y que eso genera problemas, porque le diría, ponte los zapatos. ¿Y por qué? ¿Qué le vamos a decir? Póntelo. He dicho que lo pongas. O podemos empezar a ser más creativos. Lo que se requiere es entonces adultos que sean adultos, que puedan salirse de la peleita tonta y ponerse más creativos. A ver, escúchate, si no te ponen los zapatos en estos momentos, ¿qué va a pasar? No vas a poder salir. O te vas a enfermar y tú quieres que te compre un helado. Sacarlos a los chicos y ponerlos en perspectiva, pero eso requiere adultos tranquilos. Un niño de cinco años, no. Un niño de cinco años se pone más juicioso, más tranquilo, entiende mejor. Porque si es de dos años de esta forma, ¿va a ser así de cinco años? No, señores, no. Hay una cosa que se llama, a Dios gracias, desarrollo y maduración, y va a pasar. Entonces, no hagamos proyecciones, pero sí entendamos de que un niño de un año, de dos años, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, etc. Y cada edad tiene sus propias necesidades, sus propias situaciones. Que en nuestro programa los podemos hablar con mucho más cuidado, pero porque da para largo. Año por año. Año por año. Me podría quedar escuchándolos horas y horas. Ahorita vamos contigo, Enrique, pero antes tenemos que responder la consulta de Elsa. Dice, tuve mi hija a los 40 años, ahora tiene 8 y se frustra cuando algo no le sale bien. Por ejemplo, dibuja bien, pero siempre lo borra porque lo quiere hacer mejor. ¿Puedo ayudarle a controlar sus emociones? Habría que ver cuál es el entorno y muchas veces hay el mandato de hacerlo perfecto, ¿no? Y el mejor camino para sufrir en la vida es aspirar a la perfección. Acá se puede enseñarle a las personas a ser suficientemente bueno en algo, no necesariamente mediocre, porque esa es una queja. Si no lo hago perfecto, entonces es mediocre. No, hay una gama amplia para hacerlo bien. Explicarle qué es lo que se espera, averiguar qué cosa significa ese dibujo para ella. De repente es su única forma en donde sea reconocida, por ejemplo. O de repente vive en un entorno, lo he visto con mucha frecuencia, en donde le dicen, ay, pero lo podrías hacer mejor. Claro. No, es un entorno en donde te desmotivan, te cancelan, ¿no? Entonces nunca es suficiente. Me acostumbro a que nunca sea suficiente y eso a la larga trae un montón de problemas porque pueden ser personas muy exitosas, pero que no disfrutan de su éxito. Así es. Ahora sí, Enrique. Cortito. Sí, yo quería retomar, me gustó el ejemplo del carro. ¿De Daniel? Sí, me gustó porque efectivamente uno puede reprimir una conducta o una reacción. En el caso del control de emociones, por ejemplo, hay una pregunta en la Endes que habla sobre violencia física, aún con todo el sesgo que eventualmente puede tener uno por el reporte. Pero es importante cuando uno lo analiza con preguntas como esta. Y, por ejemplo, hemos visto que el mejor control de emociones no se da, y ahí era la pregunta de Leslie hace un rato, no se da en el grupo castigado, sino al contrario. Y es más, el hecho de castigarlo incrementa la posibilidad de que no controle adecuadamente sus emociones. Claro. En 1.2 veces. Entonces. Es que la represión, lo que gusta es extinguir la conducta que a mí me molesta. Ya. La extingo. Y voy, si no le explico qué cosa es lo que sucede, lo va a poder controlar, pero por miedo. Muchas veces dicen, no, yo quiero que mi hijo sea un niño bueno. Pero se confunde el concepto de ser un niño bueno con ser un niño obediente. Un niño obediente, o sea, hasta cierto nivel, sí, pero un niño obediente totalmente sometido pierde la posibilidad de rebelarse cuando algo le está sucediendo mal. Porque si es el adulto que me va a pegar, entonces entran en situaciones de maltrato en donde no cuentan las cosas que le suceden, porque como son niños buenos y obedientes, no van a poder quejarse, por ejemplo. Porque tienen mucho miedo, tú decías de la chancletazo, todo eso, a mí nunca me pegaron ni me tiraron nada, pero mi mamá tenía una mirada. Suficiente. 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 ¿No? Yo ya sabía que ahí era mi límite, ¿no? Hasta ahí nomás. Tu mamá, tu mamá de muchas señoras de la época, me parece. La mirada de mi mamá. La mirada de mi mamá. La mirada por teléfono. Si, tenemos un montón de consultas, así que vamos a ir rápido, rápido, a ver. Olga, 45 años, San Juan de Luligancho dice, he criado a mi nieto desde que tenía dos años, ahora tiene cuatro, su madre lo abandonó y mi hijo trabaja en el extranjero. Le doy amor y cariño, pero quisiera saber si desde mi posición de abuela aporto en el apego emocional saludable. Él siempre me prefiere por encima de sus papás. Señora Olga, usted no es la abuela de su nieto, usted es la mamá de ese niño. Usted está cumpliendo función materna. Lamentablemente, pero felizmente solo tiene 45 años, tiene para rato harta fuerza, va a necesitar mucha paciencia, buena voluntad y sentido del humor, porque ahora tiene cuatro años, va a tener 14 y entonces sí va a quedarse totalmente canosa. Pero bueno, al margen de eso, usted está cumpliendo función materna y hay que asumirla con toda la autoridad que eso le tiene que dar a usted como la mamá de ese niño. Así es. Muy bien. A ver. Lisette, rapidito por favor. Tengo un bebé de dos meses y una hija de ocho años. ¿Cómo puedo hacer para que mis hijos sigan teniendo un apego emocional saludable? No quisiera que la llegada de mi último bebé afecte a mi hija mayor. Ah, lo que les faltaba de los varios hijos. Así es. Importante darse un tiempo con cada uno de los hijos, ¿no? O sea, ya no va a tener el mismo tiempo porque la niña de ocho años ha sido el 100% de los hijos de la familia. Pero sí se pueden hacer cosas. Yo tengo tres hijos y trato de tener un espacio individual con cada uno, ¿no? Porque una cosa es el funcionamiento familiar, ¿no? El papá, la mamá y nosotros cinco. Otra cosa es cuando salgo solo con mi hija. Otra cosa es solo cuando salgo con mi hijo mayor que estudia psicología. Y otra cosa es cuando salgo con mi hijo menor que todavía está en el colegio. Entonces, ¿uno se puede dar el tiempo? Sí. No se trata de tener todo a una tarde, ¿no? Pero de repente una media hora al día de cada uno de preguntarle, de mantener ese afecto y rescatar a la hija mayor en que qué suerte tenerte a ti de ocho años porque tu rol va a ser diferente, ¿no? Sí, son bien distintos. Usted tiene dos hijos únicos porque ocho años ya es bastante grandecita para un bebé recién nacido. Así que usted tiene que hacer cosas bien diferentes para su hija mayor y para su bebito pequeño, de todas maneras, lo que requiere y las necesidades, suplen las necesidades que tiene un bebé recién nacido. Sí, y en esa línea, recordemos que el desarrollo infantil es un proceso progresivo. Entonces, comentábamos hace un rato sobre los hitos. De acuerdo que es el momento en donde deben cumplirse cada uno de estos resultados. Entonces, reconocer que las necesidades de cada uno de los niños, según la edad que tienen, van a ser distintas. A todos hay que darles tiempo, efectivamente. Y evitar hacer el combo, ¿no? Exactamente. Van todos al cine a ver la misma película y es una película, pues, para un niño de cinco años y el de quince ya no quiere estar ahí. O vestirlos todos igual. No, o sea, no... O vestirlos, es verdad. Yo he visto muchos de esos casos, de una niña que de igual tiene ocho, la hermana tiene cinco y las dos vestidas igual, como si puede ser gemelas. Oh, rebeldes, pobrecitos. No. Eso es desconocer la diferencia, lo de individuos. Probablemente sale más barato por docena comprar así, pero... Sale bonito para la foto, ¿no? Pero en la vida diaria no. Sí. Bien, tenemos otra llamada de Jenny, San Juan de Miraflores, ella tiene treinta años. Dice, tengo un hijo de dos que desde hace dos semanas tartamudea. Antes hablaba bien, pero debo reconocer que durante las vacaciones no le tuve paciencia y le grité demasiado. ¿Tu cambio se debe a mi agresividad? ¿A dónde lo puedo llevar? Me desespera que no hable correctamente. Uy, no tiene paciencia esta mamá. ¿Tiene paciencia? Sí, Jenny, efectivamente, cuidado, no quiero que te sientas demasiado culpable por esto, porque en realidad algo te pasó y por ahí desgraciadamente le gritaste mucho y efectivamente podría estar tartamudeando por esa razón, pero probablemente por otras razones adicionales. En la posta más cercana probablemente te pueden recomendar a alguien que los ayude a los dos. Primero a flexibilizar la relación, pero sobre todo dar algún tipo de ejercicios que le ayuden al bebé a mejorar. Ahora, a los dos años se está aprendiendo a hablar aún. Esto no es nada fijo, no es nada estable, no pongan atención demasiado intensa sobre la tartamudez. Esto puede aparecer y desaparecer en meses de repente, no es rápido, pero tranquila. Sí, tendría que llevarlo con su pediatra para que lo chequee y de acuerdo a la evaluación que tenga, lo va a mandar con el especialista que requiera. ¿No podría ir a un centro de salud mental comunitaria? También, claro. Sí, ahí lo pueden evaluar. Donde vaya le van a orientar para ver cuál es lo mejor para ese niño. Muy bien, hagamos con la pregunta de María Elena. Dice, mi hijo de tres años tiene un comportamiento agresivo siempre que le llamo la atención. ¿Me golpea o golpea a la nana? ¿A qué se debe esto? Su conducta ha cambiado desde que nació mi otra hija que ahora tiene tres meses. Bueno, podría ser que está reclamando atención, ¿no? Porque suele ser que el nacimiento de un bebé, con todo el trabajo que implica, hace que uno deje de mirar al mayor. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, la mamá puede estar muy ocupada con el bebé, pero hay otras personas que podrían ayudarla o suplementarla en el cuidado con el hijo mayor. Ahora hay que observar. Tiene, porque tiene una nana. Pero aparte de eso, yo incorporaría al niño. Yo lo haría ser responsable de algunas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, decirle, mira, tú vas a ser el encargado de que mientras tu hermanita esté durmiendo, tú vas a ser el encargado de que haya silencio en casa. ¿Qué tal? Súper importante. Sí, ¿no? Tiene que ser una... Tú te vas a encargar de entregarme el talco cuando le cambiemos los pañales, etc. O sea, hay una serie de cosas de incorporarlo. Aquí requerimos ser como adultos creativos. Ahora, sí hay que advertir una cosa. No se puede permitir que el niño pegue. Eso requiere educación, ¿no es cierto? Mamá educadora, papá educador, entorno adulto educador, que tenga que poner límites. Eso no se hace. Usted no le pega. Y eso es no negociable. Absolutamente. Eso es parte de... Por eso lo veo muy seguido, ¿no? De niños que están con la mamá y de pronto, uh, le meten una cachetada. ¿Y la mamá qué hace? Y la mamá le dice, eso no se hace, pero le vuelven a hacer, que eso no se hace y se lo vuelven a dar. A ver, aquí hay algo, lo que estás planteando es sumamente lindo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está escuchando el niño? Lo que planteamos lo de la silla. Nuestros hijos escuchan la música del lenguaje, la música, no el contenido. Y la música está reflejando inseguridad, está reflejando que lo que le estoy diciendo es negociable. Eso es lo que pasa. Este, nos olvidamos que el vínculo fundamental que precisamente alienta el tema de apego es un vínculo afectivo. Cuando los niños empiezan a verbalizar y nos empezamos a vincular con ellos verbalmente, nos olvidamos de eso. Ellos nos siguen leyendo. ¿O acaso aquellos de todos ustedes que nos están escuchando y viendo hoy día, no les ha pasado con un niño pequeño? ¿Qué ese día que ustedes tenían un compromiso y querían salir, fue el día que nunca se durmieron? ¿Qué fue? ¿Qué nos leyeron afectivamente? Leyeron nuestra excitación, leyeron una sensación distinta y se activaron. O ese día que llegas a la casa totalmente cansado y frustrado, lo último que quieres es problemas en casa y necesitas relajarte, los chicos se ponen... Histéricos. Ajá. Corretear. Total. Porque nos leyeron, nos sintieron. Esa mamá que no logra hacerse entender de que eso no se hace, es porque en su mensaje hay un implícito... No se hace sin... pero si tú quieres. A lo despacito. A lo despacito. O a veces tendemos a justificarlo, ¿no? Además. Es muy difícil. Voy a coger el ejemplo que se comentaba hace un rato. Un niño mayor llega a un recién nacido. O sea, la percepción de la madre es, le estoy quitando espacio. Atención. Por lo tanto, tengo que disminuir la calificación o los límites para que no se sienta mal. Claro. Entonces, sí podría... Culpa, ¿no es cierto? El sentimiento de culpa. Y lo otro es que no siempre estamos acostumbrados también a conversar con los hijos. Eso. Y eso es importante. O sea, no podemos... Tomar decisiones sin hablarlas. Exacto. Y lo otro es también decir, es muy pequeño para que lo entienda. Eso no es cierto. O sea, los límites los entienden. Es que hay padres que solo se dedican a imponer. Así es. Porque así los criaron. Que lo hablan. Así los criaron, entonces no tienen esta cultura de conversar. A ver, vamos a ver qué cosa quieres. No, hagamos el menú de la semana. O sea, tan elemental como eso. Claro. No todo acerca de Kentucky. Pero por lo menos escuchar, ¿no? Que te digan, no, a mí eso no me gusta. Bueno, entonces lo hacemos así. Entonces, quedamos en algo y respetamos esos límites. Ahora, una cosa muy importante, ¿no? Los límites son para todos. No se pega. Pero nadie pega en esa casa. Porque no es este... Tú eres chiquito, no pegas, pero yo sí te pego o yo sí le pego a tu mamá. No, pues. Tiene que haber un orden en esa casa. No se pega. Nadie pega. La regla para todos. Para todos. A nadie. Porque eso te organiza. Nadie. A nadie. No se grita. Nadie, ¿no? Porque si no, es como que cuando yo sea grande, yo también me voy a pegar. Cuando yo sea grande, también voy a gritar. Porque no se grita. Y cuando los papás discuten, ¿qué discuten? Enseñar en mímicas. Tienen que aprender a discutir. Hola. Hay que negociar. A ver, Luisa, ¿puedo leer la otra pregunta? Bueno. Muchas gracias. Daniela, en el Facebook nos ha puesto, ¿cómo se puede establecer un apego saludable entre padres y un hijo adoptado en sus diferentes etapas? Un hijo adoptado es, permíteme, hay que darle más cariño y menos cariño, si lo mismo. No, no, ¿sabes qué? Estaba pensando hace rato en torno al tema de los hijos adoptados y me parece espectacular que Daniela nos haya puesto el tema. Porque sí hay una serie de dificultades, particularmente si este niño ha pasado por una larga etapa de institucionalización previa, suele ocurrir porque lamentablemente los procesos de adopción son muy lentos, muy largos. Entonces, hay todo un periodo que requiere ese niño de readaptación, donde tiene que cambiar una serie de cosas. Ese es un niño que viene siendo tratado por distintos adultos, algunos muy buenos, algunos muy queridos y otros no tantos, con experiencias de abandonos y con muchas inseguridades. Entonces, aquí va a haber una larga etapa de mutua adaptación, donde el niño tiene que adquirir una seguridad con la que no va a llegar, especialmente si es más grandecito. Como un washout. Especialmente si es un niño, por ejemplo, que ha sido abandonado muy tempranamente, donde no ha habido un vínculo, ¿no?, un apego saludable con la madre o con una familia. Porque es diferente adoptar un niño cuya madre murió o cuya familia murió en un accidente, que un niño que ha sido abandonado tempranamente y nunca desarrolló un vínculo con adultos. O hay niños que pasan por diferentes familias de acogida. Así es. O que debe ser terrible, ¿no?, esta sensación de que me voy con una familia y después la familia dice, no, lo devuelvo. O sea, debe ser este... Espantoso. Espantoso emocionalmente. Porque ese es un niño que se asegura de que tiene un poder destructivo muy grande, que no lo va a manejar bien. Y realmente su poder destructivo ha destruido diferentes familias. Es un niño que está totalmente seguro de que es malo. Él piensa que es malo. Y no merece ser querido. Y de adulto va a tener muchos problemas. Es posible y es un niño que pueda ser agresivo, puede estar haciendo cosas malas, efectivamente portándose mal en el colegio al que lo lleven. En fin, es un niño difícil. Muy bien. Y ya la última consulta que nos vamos. Dice Susana, tengo dos hijos, una de siete y otra de quince. Con mi hija he practicado el apego. ¿Cómo puedo tener un apego saludable con un adolescente? Ups. Conversando. Perdón, pero aquí, ¿cómo es esto de practicar el apego? Sí. Esto es una buena pregunta porque va a permitir corregir algunas cosas. El apego no es una cosa que se practica, es algo que se hace de forma natural. Se da. Se da. Apego es una relación empática, es una relación sensible, donde efectivamente, como Enrique dice, se habla, se habla, se escucha mucho, se escucha, hay conversación, mucho respeto mutuo, donde reconocemos a la otra persona como alguien que necesitamos apoyar y sostener mientras sea, pero al mismo tiempo vamos reconociendo esos signos de madurez y de crecimiento que nos permiten dejarlo, que haga sus cosas por su cuenta adecuadamente. Lo mismo pasa, y esto va desde pequeñitos hacia un adolescente y en general toda la vida de relaciones afectivas importantes con las personas de nuestra familia. Así tendría que hacerse una relación fundamentalmente de respeto. Ahora, con un quinceañero, un adolescente, que está construyendo su propia identidad, vamos a tener dificultades, pero otra vez, ese es otro programa. Muy bien. Miren el reloj, son las 11 y 29 con 25 segundos, o sea que, 11 y media, cerramos el kiosco. Rápido, conclusiones finales. Pues, nada, primero comentar y reforzar sobre la labor que viene realizando el Estado para poder, no solamente intervenir hoy en desarrollo infantil, sino generar información que nos sirva para tomar decisiones. Hoy esta es una iniciativa que costó mucho instalarla, hoy no le cuesta al ministerio ni a los otros sectores, pero sí le cuesta a la encuesta en sí recoger esta información, pero es una información importante que nos va a servir para tomar decisiones en adelante. Iremos en el camino mejorando, como todo. Muy bien. 11 y media. Veloz, veloz. Criar con apego saludable, criar con respeto y poniendo límites buenos para los chicos. ¿Del bien? En la crianza es muy importante poner atención esto que he estado diciendo. Ese niño, esa niña nos quiere, sí, nos necesita, sí, escuchémoslo, escuchémoslo con seriedad, con mucha seriedad, pongámonos en sus zapatitos y entendamos lo que realmente nos quiere decir y vamos a hacer un apego adecuado. Bien, ha sido un programa muy interesante. Hemos hablado del apego. Lo básico es la comunicación, comunicación desde que estamos en el vientre materno. Así que, por favor, comuníquense con sus hijos. Nos vamos, que tengan un bonito fin de semana. Gracias por habernos acompañado durante toda esta semana, el lunes. Nos reencontramos de nuevo y es en punto. Chau. Chau, chau.